Alerta increíble, pero cierto. En un movimiento que dejó a más de uno con cara de, no me digas, el presidente Joe Biden ha decidido que la clave para recuperar la confianza de los votantes es aumentar el gasto de campaña y asegurarse de dormir bien. Sí, así como lo escuchan, parece que el buen Joe está apostando por el combo de dólares y dulces sueños para salvar su candidatura. En una reunión reciente con 20 gobernadores demócratas, Biden anunció una campaña mediática de 50 millones de dólares dirigida a los votantes de estados clave, justo antes de una entrevista crucial con George Stephanopoulos de ABC. Todo esto mientras planea agregar más horas de sueño a su agenda. ¡Qué buena combinación de dinero y sueños! Según el New York Times, decenas de votantes en cuatro estados cruciales, Arizona, Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte dijeron que ya no creen que Biden pueda derrotar a Trump en 2024. En entrevistas realizadas durante celebraciones del Día de la Independencia y concursos de comer pasteles, más de la mitad de los votantes que apoyaron a Biden en 2020 opinan que debería hacerse a un lado. Un ingeniero de Wisconsin, Jerry Ford, resumió el sentimiento diciendo, debería abandonar la carrera, cuanto antes mejor. ¡Ay caramba! Greg Holmes, un psicólogo jubilado de Michigan, asistió a un evento de campaña de Jill Biden con un cartel que decía, hazte a un lado, Joe. Él explicó que si Biden tiene el valor de pasar la antorcha, se sentiría entusiasmado por la próxima persona, ya que considera a Trump una terrible amenaza para nuestra democracia. Emma Doe, de 18 años, admitió que no está emocionada por votar por Biden, pero lo haría porque él no es Trump. Al menos, en su opinión, Kamala Harris sería una mejor opción. Hay muchas ideas nuevas entre los jóvenes, pero eso no se refleja en nuestros candidatos, añadió. En un análisis de Fox News, Juan Williams comentó que la ansiedad dentro del Partido Demócrata está, por las nubes, después del pobre desempeño de Biden en el debate. Las recientes bromas de Biden sobre su salud y las siestas adicionales han creado un nuevo nivel de preocupación entre los demócratas. Mientras tanto, Lawrence Jones, co-anfitrión de Fox & Friends, señaló que la campaña de Biden está en problemas. Normalmente, estaríamos hablando de una celebración tranquila con la familia, viendo fuegos artificiales, pero ahora todo es diferente. La campaña del presidente está en problemas y no parece que quiera dejar esto, dijo Jones. Por si fuera poco, un artículo de la Associated Press, titulado Biden a los 81 años, a menudo agudo y centrado, pero a veces confundido y olvidadizo, no ayudó mucho. Describieron cómo Biden tiene momentos de confusión, especialmente al final del día, y se mueve lentamente por la sala, aunque a veces domina la audiencia. La comparación del artículo con el infame gráfico de protesta ardiente pero mayormente pacífica de CNN de 2020 generó intensas burlas en las redes sociales. En fin, mientras Biden trata de equilibrar millones de dólares y buenas siestas, la carrera a la Casa Blanca se pone más interesante y surrealista. ¿Quién lo diría? La política estadounidense sigue sorprendiéndonos con cada giro inesperado. No se despeguen de esta telenovela.